la cosa del pantano o como ser un antihéroe superhéroe hola mi nombre es marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros cómics y cualquier cosa que esté leyendo y hoy te voy a traer un hit del verano obviamente en realidad si venís hace un tiempo viendo mis vídeos sabes que estoy en una misión de leer toda la obra del amor todo de los que estás de que me lleve lo que me lleve eso me llevó a comprar lo que vamos a presentar ahora que es la cosa del pantano que me habían hablado un montón y como yo no estoy encontrando prometeados bueno empecé con esta vamos a hablar un poquito de los hechos el personaje de ese empiezo como personaje a principios 1970 y no lo escribe muy muy recién entra en el episodio 20 o en el volumen 20 ahí es cuando lo contratan a él como guionista y hace estos tres volúmenes es un volumen uno de tres que es toda la parte de la cosa del pantano escrita por al amor que es lo primero que hace al amor primero redefinir o contar un poco la historia origen de qué es la cosa del pantano y a mí me parece fantástico porque lo que tenemos es un súper antihéroe una persona que ya no es persona está todo explicado en el primer en la primera historia y está en paz incluso con la violencia y con lo injusto de lo que le pasó es alguien un superhéroe súper conectados por conectado con la naturaleza algo que me pareció muy adelantado para la época y está tranquilo y en realidad lo que él quiere es bueno listo estoy muy bien acá no me jodan más y aparece sólo aparece cuando siente y cuando sabe que tiene que intervenir porque lo que se viene es peor así que en eso estamos entonces en estas historias vamos a tener además de la historia de origen de la cosa del pantano algunos otros personajes que me parecen muy interesantes a mí me gusta muchísimo como Alan Moore trata la profundidad la locura los miedos y muy buenos villanos Woodrow es un gran villano y después uno que es como el diablo que me encantó el rey mono también me pareció fantástica toda esa historia y para cerrar hay unas ilustraciones chicos que es como un placer pero realmente poder verlas o sea miren lo que es esto nada es un delirio y es genial así que me encantó voy a tratar de conseguir el volumen 2 y 3 para tener toda la serie completita y después sigo buscando Prometea eso prometo que voy a terminar de leer Prometea bueno como siempre contame si lo leíste, que te pareció, todo lo divertido ocurre acá abajo y nos vemos en el próximo video hasta luego